Hola a todos, bienvenidos al nuevo video, esta vez les voy a enseñar como abrir tu propio servidor de un torne. Primero que nada, para crear un servidor de un torne, hay que abrir los puertos del router. Se estarán preguntando como se hace eso, pues bueno, aquí les voy a enseñar. Primero tienen que abrir la consola, CMD, de Windows, presionando la tecla control más la tecla R, le ponemos cmd.exe. Luego se abrirá este cuadro negro, ahí vamos a introducir el comando IP, config. Ahí nos saldrá varias direcciones IP, vamos a donde dice, adaptador de LAN inalámbrica, conexión de red inalámbrica, y copiamos la IP de la puerta de enlace predeterminada, esa IP es la dirección de la página donde abriremos la configuración del router, también copiamos la dirección IPv4. Hago una pequeña pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal, subo tutoriales y videos virales. Vamos a nuestro explorador predeterminado, en mi caso Google Chrome, y ponemos la dirección que habíamos copiado anteriormente, se nos abrirá una pantalla pidiendo nuestro nombre de usuario y contraseña, en casi todos los routers, el nombre de usuario y contraseña son, admin. Luego de eso, buscamos la pestaña que dice forwarding, luego, virtual servers, y ahí vamos a agregar nuestro puerto, el cual es 25444. Le damos a add new, ponemos nuestro puerto, el 25444 en service port, nuestra dirección IPv4 que habíamos copiado antes, la ponemos en donde dice IP address. Y luego en protocolo, ponemos all, y listo, con eso deben tener su servidor. Para pasar la IP a sus amigos, solo hace falta ir a una página que te diga tu dirección IP pública, esa página se las voy a dejar en la descripción, recuerden, esa es la dirección que ustedes les tienen que pasar a las personas que se quieran unir a su servidor. Cualquier pregunta, no duden en escribir en los comentarios, yo amablemente les responderé, no olviden darle al like y suscribirse, también compartir el video para que otras personas lo vean.